Hola, ¿cómo están? Hoy voy a pasar a mostrarles esta página que se llama Crowdium. Es un crowdfunding de emprendimientos inmobiliarios, el cual ha tenido críticas positivas y negativas, en mi caso y en mi experiencia no han sido tan positivas y no podría decir que es algo que recomiendo. Si bien la inversión que hice hace muchos años atrás fue mínima, fueron 20.000 pesos, lo cual la página se encarga de transformarlos a dólares, uno espera quizás un retorno ágil, rápido, y esto no es así, sobre todo obviamente en el país en el que estamos. Esto está siendo grabado en octubre en Argentina 2021. Para explicar más o menos, y sencillo, rápido, como los videos que generalmente hago, trato de hacer videos rápidos, cortos y sencillos para que se puedan entender, lo que hacen es mostrar propuestas de pozo o de construcciones que van a realizar, como para que uno pueda participar, con un mínimo, como dice acá, desde 25.000 pesos, perdón, que ellos lo transforman a dólares. En mi caso había participado hace unos cuantos años atrás, con 20.000 pesos, que era en ese entonces el monto, ellos lo transformaron a 20.000, o si 25 no recuerdo bien, ellos lo habían transformado a dólares y este era mi monto, y este es mi porcentaje de participación en este fideicomiso. Acá está el monto, la fecha de cuándo empecé a invertir. Si verán, ya son como tres años más o menos, se van a cumplir en breve, y el nivel de comunicación es bastante lento, y uno tiene que estar constantemente escribiéndoles para saber qué está pasando. Si bien cada tanto ellos envían información sobre lo que hay, es lento, la información no es del todo clara, entonces uno tiene que estar consultando constantemente. Bien, volviendo a lo importante, uno cuando empieza a molestar, por decirlo de alguna manera, consultando sobre sus inversiones, porque uno tiene que empezar a acordarse, bueno, para esto, ¿cuándo me deben pagar y demás? Ahí empiezan a enviar la información necesaria, y envían un mail de este estilo. A fin, la distribución trimestral nos hable de toda la bola, agosto, septiembre y octubre, y en mi caso me está dando 202 pesos cada tres meses. Más o menos traté de entender de dónde viene esto, ahora por suerte están enviando esta información un poquitito más detallada al respecto, entonces uno puede empezar a tratar de hacer cálculos. Rarísimo los montos, porque uno dice, por ejemplo, las cocheras se encuentran incluidas en los departamentos alquilados. Supongamos que estará en este alquiler o en este, el Next Bustamante está en una zona donde, no sé si estos valores están bien, pero bueno, quizás vamos a confiar un poco en el sitio, y yo hice un poco de cálculos para ver si efectivamente están bien estos montos. El valor del alquiler, como decían en pesos, 32.000, 38.45, obviamos las cocheras que supuestamente están incluidas, y un valor anual de 2.600 dólares. Mi participación era de esta, entonces este es el monto de cada uno de los alquileres, obviamente lo hacemos como es un porcentaje, y después lo multiplico en los tres meses. Valor anual, primero lo dividí en 12, mi participación era esto, lo divido, y el cierre de cotización de los dólares fueron estas en estos meses, lo cual lo multipliqué para agosto, septiembre, y lo que va de octubre. Y acá está la suma de lo que daría. Efectivamente, los cálculos no es muy erróneo, por 2 pesos no nos vamos a hacer problema, pero bueno, esto quedarán ustedes, si es conveniente participar de este tipo de inversiones o no, a mi parecer, no rinde, no da las ganancias que uno esperaría, y obviamente uno quizás dice, bueno, por el monto que pusiste, tampoco esperes gran cosa, pero bueno, estamos buscando opciones, y hay gente que quizás no tiene el monto como para poder decir, bueno, voy a arriesgar en esto. Espero que les haya gustado, cualquier comentario pueden dejarlo, de nuevo les recuerdo, no soy asesor financiero, esto es información de acuerdo a la experiencia que voy teniendo, hagan su propia investigación, y arriesguen siempre lo que no sea necesario para vivir. Nos vemos la próxima.